Página web de la Moncloa. Consejos de ministros. Para esos días que amaneces con energía, con ganas, positivo, mi consejo es que visitéis esta página web. Y cuando veáis en qué malgasta esta gentuza vuestros impuestos, os aseguro que no os van a quedar ganas de vivir. Y de este consejo de ministros del día 22 de agosto, yo me quedo sin duda con una cosa. Las declaraciones de emergencia para contratar material para votar el día 23 de julio. Insisto, el día 22 de agosto se declara la emergencia para contratar material para votar el día 23 de julio. Atentos, solamente en Valencia el suministro de papeletas y actas para votar nos costó casi 367.000 euros. ¿Qué más dará? También en Valencia el montaje-desmontaje empaquetado del material 163.000 euros. En Barcelona, solamente en papeletas 598.000 euros. Eso es poco, eso es poco. Y el montaje-desmontaje-transporte 76.000 euros. Papeletas en Sevilla 214.000 euros. Y por no amargaros más, os he hecho la suma con perspectiva de género y veréis que son dos tonterías por aquí, dos tonterías por allá. En total, el privilegio de votar nos costó solo en papeletas, urnas, montaje-desmontaje y manipulado 2.334.000 euros. No es magia, son tus impuestos. Y además, si estos mamelucos, estas bellísimas personas no se ponen de acuerdo y hacen gobierno, en pocos meses lo volvemos a pagar. Será por pasta. La tomar por culo.